Bebes Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Teletubbies. ¡Hola! ¡Hola! Es la hora de los Teletubbies. Tinky Winky. Dipsy. Lala. Los Teletubbies. Teletubbies. Dicen... ¡Hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¡Ojo! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? Un día, en el país de los Teletubbies, era la hora de comer tabinatillas ¡Tabinatillas! 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 Pero primero, la máquina tenía que hacer las tabinatillas El tren de las tabinatillas estaba a punto de salir ¡Listos, Teletubbies! ¡Listos! ¡Tabinatillas! La luz se apagó La luz volvió Y el tren paró Se acabó el paseo en el tren de las tabinatillas La máquina de las tabinatillas había hecho un montón de tabinatillas ¡Tabinatillas! 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 ¡Vicinque wicinque! Pipsy. Lala. ¡Pau! ¡Oh! ¡Ja! Tengo una hermanita pequeña. Se llama Florence. ¿Qué? La quiero mucho. Y me encanta hacerla reír. Cucu, cucu, cucu. Cucu, cucu, cucu. Titi, 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 titi. Pepe. Titi, titi, titi. Titi, titi. ¡Vaya tierne, hippo! 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 ¡Adiós! ¡Vaya tierne, hippo! ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen a ti. ¡Esconder! Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. ¡Tres! Cuatro. ¡Cuatro! ¡Ven! ¡Teletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! Tinky Winky. Tinky Winky. Dipsy. Dipsy. Lala. Lala. Po. Po. Los Teletubbies. Teletubbies. Dicen... ¡Hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¡Oh! 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 ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¡Oh! 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 ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Hola! 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 ¡Ah! 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 ¡Pinky Winky! Pipsy... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pinky Winky! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! 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 ¡Venid todos! ¡Vamos a jugar a un juego! Tengo una idea. ¿A quién le apetece jugar al escondite? ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Muy bien, Mike! Tú cuentas y nosotros nos escondemos. ¿Preparados? ¡Escondeos! ¡Contaré hasta diez! Uno, dos, tres... Me gusta jugar al escondite. Me estoy escondiendo de Milly Ocho, nueve, diez ¡Os voy a buscar! No me encontrará Te encontré, Kailin Ahora, ayúdame ¡Te encontré! ¡Vamos! No me encontrará ¡Te encontramos! ¡Oh, no! ¡Nos habéis pillado! ¡Te encontramos! ¡Te encontré! ¡Oh, me has encontrado! Bueno, escondite, Joshua Nos hemos encontrado a todos ¿Ya está? Muy bien ¡Adiós! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! 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 Estamos jugando al escondite ¡Una, dos, tres! Me estoy escondiendo de Mille No me encontrará ¡Shh! ¡Te encontré! ¡Bueno escondite, Joshua! ¡Adiós! 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 ¡Hola! Un día, en el país de los Teletubbies Lala miraba las flores ¡Oh! ¡Lala, mira las flores! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! Lala vio flores rojas ¡Veo flores rojas! Lala vio flores moradas ¡Flores moradas! ¡Qué flores tan bonitas! ¡Flores bonitas! ¡Hola, Lala! ¡Hola, Tinky Winky! Tinky Winky se paró delante de las flores rojas ¡Hola! ¡Hola! ¡No! Lala no veía las flores rojas ¡Lala no ve las flores rojas! Así que Lala le pidió a Tinky Winky que se apartara ¡Lala pide a Tinky Winky que se aparte! ¿Tinky Winky? ¿Sí? ¿Podrías apartarte? ¿Perdón? Que Tinky Winky se aparte, por favor ¡Ah! Tinky Winky se aparta ¡Oh! ¡Flores! ¡Flores! ¡Lala no ve las flores moradas! Así que Lala le pidió a Tinky Winky que se apartara otra vez ¡Oh! Lala pide a Tinky Winky que se aparte otra vez ¡Tinky Winky! ¡Ah! ¡Sí! ¡Apártate otra vez! ¡Otra vez! ¡Perdón! ¡Que Tinky Winky se aparte otra vez! ¡Otra vez! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Tinky Winky se aparta! ¡Gracias! Pero ahora Tinky Winky estaba delante de las flores rojas otra vez ¡Oh, no! Tinky Winky delante de las flores rojas otra vez ¡Oh, no Tinky Winky! ¡Oh, no! ¡Oh, no Tinky Winky! Tinky Winky se movió a un lado y al otro. Tinky Winky le tapaba las flores a Lala. Tinky Winky tapa las flores. Tinky Winky tapa las flores. Lala no ve las flores. Pero Lala sí veía a su amigo Tinky Winky. ¡Oh! ¡Hola, Lala! ¡Ah! ¡Lala ve a Tinky Winky! Y Lala adora a Tinky Winky. ¡Lala adora a Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¿Lala? ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Bien! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen... ¡Adiós! 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 Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Peletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! Tinky Winky, Dipsy, Lala, o los Teletubbies, Teletubbies, dicen ¡Hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¡Burbuja! ¡Burbuja! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sue un marco! ¡Papá! ¡Oh! 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 ¡Hum! 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 ¡Shh! ¡Pipsy! ¡Lala! ¡Pao! ¡Shh! ¡Oh! ¡Pipsy! ¡Mira! ¡Hola! 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 ¿Te metemos en una burbuja? Sí. ¡Atentos todos! Es una fiesta de burbujas. ¿Listo? ¡Hola! ¡Mira! ¡Cómo grande! ¡Lo probaremos todos más, señora Burbujas! ¡Mira cuántos colores! ¡Rosa! ¡Verde! 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 ¡Amarillo! ¡Plav! ¡Plav! ¡Nira! ¡Adiós! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! Es una fiesta de burbujas. Lo probaremos todos. ¡Adiós! 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 Un día, en el país de los Teletubbies, era la hora de comer tabinatillas. El tren de las tabinatillas estaba a punto de salir. ¿Listos, Teletubbies? ¡Listos! ¡Ya! ¡Abrantillas! La luz se apagó. La luz volvió. Y el tren paró. Se acabó el paseo en el tren de las tabinatillas. La máquina de las tabinatillas había hecho un montón de tabinatillas. Y un montón de burbujas de tabinatillas. ¡Burbujas, burbujas, 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 burbujas... ¡Burbujas! ¡Burbujas bonitas! ¡Burbujitas, bolitas y blatitas! Los teletubbies se pusieron perdidos. ¡Los teletubbies perdidos! Nunu los limpió a todos. ¡Gracias! ¡Gracias, Nunu! ¡Gracias, Nunu! ¡Gracias, Nunu! ¡Gracias, Nunu! ¡Gracias, Nunu! ¡Burbujas! ¡Burbujitas! 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 ¡Los teletubbies! ¡Los teletubbies! ¡Buenas noches, teletubbies! ¡Los teletubbies! Era la hora de que los Tidli Tavis se fueran a dormir ¡Mira! ¡Dulces sueños, Tidli Tavis! Dulces sueños, Dada Dulces sueños, Pambi Pambi Dulces sueños, Pambi Dulces sueños, Pink Los Tidli Tavis se van a dormir ¡Dulces sueños, Tidli Tavis! Los Tidli Tavis se han ido a dormir ¡Shh! Los Tidli Tavis duermen Los Tidli Tavis adoran a los Tidli Tavis ¡Tidli Tavis! Los Tidli Tavis adoran las burbujas ¡Tidli Tavis adoran las burbujas! ¡Burbujas! Y los Tidli Tavis se adoran entre sí ¡Oh! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Qué abrazo tan pringoso! ¡Es la hora del Tubi adiós! ¡Es la hora del Tubi adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Boo! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletavis! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen a ti. La caja de música. La caja de música. La caja de música. ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Hola! 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 ¡Abrazo fuerte! ¡Ah! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Pipsy! ¡Pipsy! ¡Lala! ¡Pau! ¡Pau! ¡T Erica! ¡Yes! ¡Oh! 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 ¡Hola! Mi tata tiene una sorpresa para mí. ¿Preparado? Sí. Es una cajita de música. Le doy cuerda. Es muy vieja. Es muy delicada. Estira de aquí, Jackson. Y la pondremos. Ponla aquí. Eso es. Increíble, ¿verdad? Es muy curiosa. Es magia. Me encanta. ¿Me dejas ahora a mí? Le daré cuerda yo esta vez. Ve con cuidado. ¿Cómo va? ¿Listo? Sí, listo. Pues estira de ahí. ¡Hala! Estiras. No tires demasiado fuerte, cariño. Adiós. 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 Oh, no. ¡Otra vez! 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 Esa para mí es una cajita de música. ¡Me encanta! ¡Adiós! Un día, en el país de los Teletubbies, apareció algo. ¡Mira! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Era una caja de música. ¡Oh! ¡Una caja de música! ¡Caja de música! ¿Caja de música? Tinky Winky giró la manivela de la caja de música. ¡Ah! ¡Tinky Winky gira manivela! ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Qué música tan bonita! ¡Música bonita! Esa música tan bonita hizo que Po quisiera bailar. ¡Po bailar! ¡Sí! Tinky Winky giró la manivela de la caja de música y Po bailó. ¡Ah! ¡Tinky Winky gira manivela! ¡Po baila! ¡Tingy Winky giró la manivela rápido! ¡Manivela gira rápido! Y Po bailó rápido. ¡Po baila rápido! ¡Tingy Winky gira manivela rápido! ¡Po baila rápido! Tingy Winky giró la manivela despacio. ¡Ah! ¡Tingy Winky gira manivela despacio! Y Po bailó despacio. ¡Po baila despacio! ¡Y ya! ¡Tatá! ¡Tingy Winky gira la manivela despacio! ¡Po baila despacio! Tingy Winky giró la manivela hacia atrás. ¡Tingy Winky gira manivela hacia atrás! ¡Manivela hacia atrás! Y Po bailó hacia atrás. ¡Po baila hacia atrás! ¡Tingy Winky gira manivela hacia atrás! ¡Baila hacia atrás! ¡Tingy Winky gira manivela hacia atrás! Y luego la caja de música desapareció. ¡No está! ¡No está! Es la hora de los dulces sueños, cidlitabis, es la hora de los dulces sueños, cidlitabis Era la hora de que los cidlitabis se fueran a dormir ¡Oh, mira! ¡Dulces sueños, Tildi Tabis! Dulces sueños, Dada Dulces sueños, Ambi Pambi Dulces sueños, Pada Dulces sueños, Pink Y los Tildi Tabis se van a dormir Los Tildi Tabis se han ido a dormir Los Tildi Tabis vuelven Los Tildi Tabis adoran a los Tildi Tabis Tabis adoran a los Tildi Tabis Y los Tildi Tabis se adoran entre sí ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del Tubi Adiós! ¡Es la hora del Tubi Adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Po! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletubis! ¡Adiós! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubis dicen adiós. Charcos Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. Uno. Uno. Dos. ¡Dos! Tres. ¡Tres! Cuatro. ¡Cuatro! ¡Teletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Oh! ¡Po! ¡Los Teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Dicen! ¡Hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¿Nos Teletubbies? ¡Hola! Un día, en el país de los Teletubbies, Dipsy estaba en una colina ¡Oh! Dipsy en una colina En el cielo apareció una nube ¡Oh! ¡Mira! ¡Una nube en el cielo! ¡Hola! Lala estaba delante de la casa Lala está delante de la casa En el cielo apareció una nube ¡Oh! ¡Mira! ¡Una nube en el cielo! ¡Oh! ¡Lleve! ¡Hola! Po estaba al lado de un árbol Po, al lado de un árbol En el cielo apareció una nube ¡Ah! 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 ¡ En el cielo apareció una nube. ¡Nube en el cielo! ¡Hayon! ¡ 확odid! ¡Oh! ¡Ay! ¡Nube! ¡Nube! ¡Nube del cielo! Los teletubbies salieron corriendo antes de que se pusiera a llover. ¡Oh! ¡Oh! ¡Corriendo! ¡Corrido! 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 ¡Hola! Los teletubbies comieron tubi tostadas. ¡Oh! ¡Tubi tostadas! ¡Tubi tostadas! ¡Tubi tostadas! ¡Bien! ¡Tubi tostadas! ¡Bien! ¡Tubi tostadas! ¡Tubi tostadas! Uu... ¡Atabistosa! Atabistasa ¡Oh! ¡ हí! ¡Hola! No lo hagas ¡Tabito Estada! ¡Gracias, Nunu! ¡Gracias, Nunu! ¡Adiós! ¡Tabito Estada! ¡Ya no están! ¡Las Tabito Estadas ya no están! ¡Gracias, Nunu! ¡Gracias, Nunu! ¡Vicky Wicky! ¡Pipsy! ¿Huh? ¡Lala! ¡Pau! ¡Oh! ¡Lala! ¡Hola! 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 Vamos a dar una vuelta. Nos ponemos las botas de agua. Están secas. ¡Mira! 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 ¡Un charco! ¡Saltar en los charcos es muy divertido! ¡Salta al charco! ¡Qué nivel! ¡Sí! ¡Saltamos en los charcos! ¡Ja, ja, ja! Ahora tengo las botas todas mojadas. ¡Una, dos y... ¡Tres! ¡Charcos de barro! ¡Saltamos en los charcos y nos mojamos! ¡Oh! ¡Más charcos! ¡Adiós! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Hola! 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 ¡Saltamos en los charcos! Ahora tengo las botas todas mojadas. ¡Charcos de barro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien! 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 Los teletubbies adoran bailar en los charcos. ¡Sí! ¡Charcos! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! Y los teletubbies se adoran entre sí. ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!